Hola a todos, hoy estamos en la carrera de San Antón y lo recaudado tendrá un carácter solidario que irá hacia la asociación Safe House Children Vamos a verlo El curso de 3 años 4 y 5 años Vamos a verlo Cuarto y quinto de primaria Con cuidado, con cuidado, excelente Vaya sangada que viene el tío Ahí viene el primero, el segundo Otra gran deportista Y todos disfrutando Quinto y sexto de primaria Seguida una chica Muy bien, otra chica Ahí van empezando los últimos metros Seguimos todos Uno, otro, otro Disfrutando y pasando una mañana Otra y otro